Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy empezamos una nueva etapa en la historia del programa. Hoy arrancamos en Radio Inter Economía, nuestra nueva casa. Para los que aún no nos conocéis, Criterio Joven va dirigido a todos aquellos emprendedores que, a pesar de las circunstancias económicas actuales, no se rinden y siguen buscando y encontrando esos nichos de mercado que no dejan de ser oportunidades de negocio. Os ofrecemos las claves para que vuestro negocio sea viable y rentable, y también para que consigáis llevar a cabo una idea de negocio o proyecto. Os montamos las herramientas para tener visibilidad en Internet, para sacar provecho de las nuevas tecnologías y conocer cuáles son los caminos por los que tenéis que ir para triunfar. Buscamos vuestra participación. Al final, vosotros sois los protagonistas de este programa. Os cuento cuál es nuestro diferencial, uno de ellos. Pues es que ahora mismo estamos grabando el programa con una cámara. ¡Saludamos a cámara! Y nos podéis ver ahora mismo a través de la red social de Google Plus. Si buscáis la comunidad Emprender con Éxito, así podéis seguir el vídeo y podéis participar con nosotros. ¿Qué hashtag hemos creado? El hashtag Emprende con Éxito, igual que el nombre de la comunidad. ¿De acuerdo? Nos esperamos a todos. Hoy venimos cargados de contenido más que interesante. Hablaremos de visibilidad, de reputación online, de liderazgo, de marketing digital, redes sociales, startups, emprendeduría. No os perdáis lo que viene a continuación. Antes de empezar, deciros cómo podéis contactar con el programa. Os acabo de comentar, estamos en Google Plus, donde podéis ver el vídeo, en la comunidad Emprende con Éxito. Y también podéis contactar con el programa. Nos podéis escribir a criteriojoven, arroba, intereconomía, puntocom. Y estamos en Twitter, arroba, criteriojova, sin la O y sin la N, en Facebook y en YouTube, o sea, en todas las redes sociales. Recordaros que estamos grabando este vídeo, que queremos dar voz a vuestros proyectos y visibilidad a vuestras empresas, ya que vosotros sois los protagonistas. Y os presento a la mesa. Presentaros primero al que es uno de nuestros colaboradores habituales, a Óscar Montana. Buenas tardes, Óscar. Muy buenas tardes, Marta. Encantado de estar aquí para dar consejitos a tus oyentes. Eso es. Él quién es él. Él es nuestro experto en SEO, posicionamiento web y líder de la empresa SEO Noticias. También como invitados tenemos hoy en la mesa a Nuria Alba. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Encantada de este viaje de soñadores que quieren emprender. Ahí estamos. Nuria es una gran profesional en la creación, lanzamiento, desarrollo de nuevos proyectos o negocios desde el ámbito de la dirección comercial y de la comunicación, lo que implica liderazgo de equipos, de clientes. Y también a David, David Pombar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Él es informático de profesión, pero emprendedor de nacimiento y de espíritu. Después de una primera aventura empresarial, ya que creó una empresa de comercio electrónico, se ha dedicado a organizar varios eventos relacionados con el mundo de los emprendedores, como el del año pasado, el Barcelona Startup Weekend, entre otros, y ahora está emprendiendo un nuevo negocio. Oscar, Oscar, te estamos viendo por el vídeo, ¿dónde vas? Vamos a ver. Quiero que escuchéis un tema que vamos a pinchar ahora mismo y a partir de aquí Oscar nos cuenta de qué va este tema. Con los terroristas. Seguro que la mayoría de los que nos estáis escuchando, como mínimo, os suena esto que suena, que es el Harlem Shake. Cuéntanos de qué va esto, Oscar, y por qué has querido que esto suene en nuestro programa. Es un ejemplo muy, muy, muy importante y muy didáctico a la hora de encarar el marketing online o hablar de la publicidad. Para empezar, empezaré con una noticia que me ha sorprendido y para que veáis la fuerza que tiene esto. Despiden a 15 mineros tras bailar el Harlem Shake en una mina de Australia. Es lo que se lleva, encima nos despiden. Pues mira, lo está haciendo la policía, lo está haciendo el ejército, están habiendo piques entre universidades de todo el mundo. Este nuevo fenómeno se trata de que una persona se pone a bailar de forma mecánica y los de su alrededor hacen los aburridos. De repente, cuando la canción dice Do the Harlem Shake, o sea, hace el Harlem Shake, la imagen cambia y salen todos haciendo loco, con disfraces, a ver quién hace más locuras. Esto está dando en pocos meses, empezó a finales de enero en Estados Unidos y ha recorrido todo el mundo y la verdad es que a la gran mayoría ya nos suena a este ritmo y todo el mundo lo busca en internet y quiere verlo y las recopilaciones. Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? Bueno, ¿qué tiene en común el Harlem Shake con el famoso Gangnam Style? Porque el Gangnam Style también ha dado la vuelta al mundo. Pues tiene en común, que ha dado la vuelta al mundo, que tienen millones y algunos billones de reproducciones. Me gustaría saber qué anuncio en el mundo ha tenido tantas reproducciones con tan poco presupuesto. Sí, porque recuerdo que el videoclip del Gangnam Style, que está colgado en YouTube, ha sido récord Guinness de visitas. No sé cuándos millones, pero una cosa insuperable. Bueno, sí, insuperable no digamos, porque digamos que YouTube tampoco tiene tanta historia. Entonces, estoy seguro que en poco tiempo se va a superar, porque ahora ya a todos los estudiantes de publicidad se les entrena para esto, para hacer vídeos virales, para hacer cosas virales que den la vuelta al mundo, todas estas fotografías, estos vídeos que nos llegan a través de WhatsApp. Esto es una fuente de publicidad muy económica para las empresas y lo saben utilizar. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier pequeño empresario, cualquier chaval del colegio que tiene una buena idea, si tiene un poquito de creatividad a la hora de hacer un vídeo, puede hacer que su producto dé la vuelta al mundo. Muchas personas, por ejemplo, han subido Harlem Shakes de su universidad. Tengo un gran amigo que, bueno, han tenido problemas y tal, les han cesado de ir a la universidad a algunos durante un buen tiempo. La universidad de biblioteconomía, exacto. ¿De acuerdo? En verdad son muy aburridos esta gente. Pues nada, les dieron esta opción y le liaron una buena en clase. Entonces, y lo podéis buscar, Universidad de Barcelona, Harlem Shake, y salían pues para patrocinar la fiesta que hacían en Razmataz hace unas semanas. La verdad es que nunca habían vendido... Eso es una discoteca. Sí, sí, sí. No todo el mundo conoce que es Razmataz. Exacto, Razmataz en Barcelona, que estamos a nivel nacional, correcto. Entonces, llenaron, lo vendieron todo. ¿De acuerdo? Es un ejemplo de una pequeña clase de una universidad, cómo ha conseguido llenar una discoteca, que es una de las discotecas que más aforo tienen de Barcelona, que cuesta llenar, que a los propios gerentes les cuesta llenarlos, y a estos chavales llenaron. No habían más entradas. ¿De acuerdo? Y nadie se atrevía a vender más entradas después de lo que pasó en Madrid Arenas, lógicamente. Entonces, se llenó. Entonces, es esto lo que tienen en común. También, ¿qué tiene en común la publicidad de Nivea, que también se ha hecho muy famoso, y la última película de James Bond? ¿Por qué el Samsung recibe más atención audiovisual que Apple últimamente? ¿De acuerdo? Todos conocemos los Samsung, cada vez hay más Samsung. Están bien los Samsung, pero también hay más marcas. Es porque nos están metiendo más caña audiovisual por todas partes, con el tema Samsung, etc. Entonces, cualquier pequeño empresario puede hacer que su producto llegue a cualquier parte del mundo de una forma muy económica. ¿De acuerdo? Es una forma económica, es altamente versátil de dominar, es muy fácil de dominar y fácil de aprender. De acuerdo, voy a dar unos pequeños consejitos de cómo con simples recursos puedes generar más valor para tu empresa y puedes hacer que con estos vídeos tu producto sea famoso por todo el mundo. Es que es una pasada. Podemos ser los directores publicitarios de nuestra empresa, gracias a las herramientas que nos da Google y la facilidad económica que tiene. De acuerdo, uno de estos consejos es utilizar una estructura reconocible. De acuerdo, un ejemplo más claro en estos momentos es el Harlem Shake, que antes de abrir cualquier vídeo ya las personas vemos Harlem Shake y entonces lo abrimos por curiosidad, porque sabemos que es un vídeo que nos divierte, que hacen el loco. Pues hay que conseguir eso, una estructura reconocible. Hay que buscar un nombre, que la gente reconozca ese vídeo y ahí encubrir esa publicidad de tu marca. Después, provocar misterio. Primero, intentar que las personas que ven ese vídeo piensen en qué va a pasar, cómo acabará el vídeo, que haya este misterio, para que puedan seguir reproduciéndolo, porque es muy importante que lleguen hasta el final del vídeo. Otra cosa muy importante es no crear vídeo simplemente para dar la nota y ya está. Si no, es importante que se queden en la memoria colectiva. No nos sirve de nada que abran el vídeo y lo cierren y ya está, o lo comenten con alguien. No, no. Tiene que ser algo que impacte. Después, facilitar la interactividad. Hacer algo que tú, por ejemplo, el Gangnam Style facilita la interactividad. Tú y vas a la discoteca y cuando ponen el vídeo está todo el mundo haciendo el tonto, haciendo el caballito. ¿Sabes? Cualquier persona de cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. ¿De acuerdo? Entonces facilita la interactividad. Y después utilizar el humor sin ningún tipo de miedo. ¿De acuerdo? A veces tenemos miedo de utilizar el humor en temas empresariales, en cosas que son serias. ¿De acuerdo? En productos o servicios que pueden ser muy serios, como un despacho de abogados. Entonces el humor siempre es bien recibido porque es lo que nos hace falta. Como están las cosas, todo el mundo va bastante puteadillo al trabajo. Y lo que más valora es esa sonrisa. Y cuando estás en la oficina dices, mira a estos locos, estos descelebrados. Entonces te queda en la cabeza esa marca, esa empresa. Bueno, o sea, estás hablando de cómo conseguir que un vídeo con poco presupuesto y con pocos conocimientos llegue a todo el mundo. ¿Cómo cualquiera puede hacer su vídeo en casa? ¿Cómo cualquiera se puede juntar con los amigos y hacer algo? Bueno, hacer algo no empezar a bajarse los pantalones, enseñarle el culo a todo el mundo. No. Hacer algo interesante, pensado y, exacto, utilizar esa estructura reconocible, provocar el misterio, facilitar la interactividad y utilizar el humor. ¿De acuerdo? Con todo eso vamos a conseguir que nuestro vídeo sea viral. ¿De acuerdo? Con esos cuatro puntos y un poquito de imaginación, lógicamente. Estamos hablando, pues, de viralidad. Con Oscar vamos a intentar tratar cada semana, paso a paso, pues eso, los pasos que tenéis que seguir para triunfar en Internet, ¿verdad? Correcto. Por lo tanto, queremos que nos escuchéis cada semana para ir evolucionando e ir haciendo los deberes de todo lo que vamos a encontrar. Exacto. Además, a través del Hangout que vamos a hacer de Google cada viernes, entre las 6 y las 7, podréis participar con nosotros en el programa. Es decir, vosotros no cabéis todos aquí en el estudio, pero lo hemos conseguido gracias al Hangout de Google, que ya podéis ir entrando en la comunidad y buscar el próximo evento que tendremos para el viernes que viene. Ahora mismo estamos en el primer Hangout, que no habrá poca gente porque es el primer programa, pero en el siguiente os queremos ver aquí a todos en el estudio con nosotros. ¿De acuerdo? Vais a poder interactuar, vais a poder hacer preguntas y os las vamos a responder en el momento que las hagáis. Vamos a tener un Community Manager y los diferentes expertos en posicionamiento web y marketing respondiendo todas vuestras preguntas, todo lo que necesitáis saber para nuestro negocio, ¿de acuerdo? Para que el programa lo hagamos un poquito entre todos. Entonces, Marta, podríamos hablar de muchísimas cosas, de cómo montar tu negocio en Internet. Hace poco uno de los colaboradores que está hoy nos comentaba que no es como montarte un bar, montarte un negocio en Internet, no es como montarte un bar de copas, ¿verdad? Entonces, eso es verdad, eso es verdad. Hay gente que, ah, venga, me monto mi página web y tal. No, hay que hacerlo de una forma estructurada, hay que hacerlo con cabeza y hay que medir mucho, mucho las herramientas que vamos a utilizar y el presupuesto que vamos a utilizar. Porque hay mucha gente que se queda en el camino, no nos venga a hacer una web bonita o hacer tu blog y ala, no, no perdamos el tiempo en hacer por hacer o en hacer lo que hemos visto que nos han contado. Vamos a hacerlo estructurado. Yo voy a contar durante todos los programas en total unas 20 temáticas de oro que he seleccionado. Además, vamos a publicar diferentes infografías explicando cada una de las temáticas que comentemos cada día. De forma que cualquier persona que tenga un negocio, cualquier persona que quiera montar su empresa en Internet, o quiera una idea y la quiera lanzar, lo va a conseguir y lo va a conseguir con éxito si sigue esto. Si consigue esto. Entonces, muchas personas dicen, ay, es que también, otros también están al otro lado que dicen, es muy difícil, yo no sé si soy la persona capaz de montarme mi negocio. Mira, para empezar, si estáis escuchando este programa, ya tenéis el primer requisito. Es que queréis hacerlo, queréis dar un cambio en vuestra vida. O es que queréis dar a conocer algo que os gusta hacer o ganar dinero en Internet. Eso es lo más importante. Ya tenéis hecho un 80%, porque tenéis esas ganas de hacerlo. O sea, que ya podéis respirar tranquilos, que siguiendo estos consejitos, si lo hacéis. Entonces, ¿cómo montar tu negocio en Internet? ¿Cómo saber si tu negocio en Internet va a triunfar, Marta? Porque hay mucha gente que dice, venga, voy a montar...